Y si llega el día en que no hay razones, la vida no podrá solucionar Y si llega el día en que no hay razones, yo creeré con los maravis a tocar Y si llega el día en que tú me traiciones, yo me iré con el marciano de todo ¡Gracias!